Fue una pelota que yo no llegaba con la cabeza realmente, porque Shilton mide 1.85, yo mido 1.66 y saltar con Shilton, él tiene la posibilidad de saltar con las dos manos y yo no. Yo con la cabeza no llegaba, entonces tuve que hacer un esfuerzo, meterle el puño, meterle el puño izquierdo y mandarle la cabeza atrás para ver si pasaba. Yo hago el gesto, toco la pelota, veo que la pelota entra en el arco, salgo gritando y veo que en línea va para la mitad de la cancha. Entonces cuando veo que en línea va para la mitad de la cancha, yo le pedí a los muchachos que me mandaron al frente como loco, nadie me venía a abrazar. Yo les decía, vengan, abrácenme, hagamos quilombo para que lo cobren. Y claro, los muchachos, todos tímidos, me vinieron a abrazar, pero era un abrazo diciendo, estamos robando. Entonces, digo, bueno, pero si, escúchame, el que le robo a un ladrón tiene 100 años de perdón. Ellos no habían hecho un montón de cosas, porque ahí se, aunque nosotros no querramos mezclar la política con el deporte, nosotros sabíamos que lo que teníamos enfrente eran ingleses. Siempre que hacía gol, le gritaba a mi viejo que estaba al lado de mi ex-suegro, Coco Villafaña, que estaban los dos a día arriba. Claro, yo los veía y les hacía así, ¿no? Les gritaba el gol y ellos, claro, gritaban el gol, pero me decían, me hacía, mi papá me hacía, como diciendo, no te creo. Pero bueno, fue un lindo, fue un gol que nos sirvió para empezar a romper el marcador, porque nosotros éramos más que Inglaterra, pero no lo reflejábamos en el tanteador. De todas maneras, Shilton dijo que yo había sido con la mano. Shilton, mentís, vos no viste nada. El que a vos te dijo fue Fenwick, que era el que estaba atrás mío y que él vio que yo le di con la mano. Por eso, hiciste una de arquero. ¡Viene atacando Argentina por izquierda! ¡Pero está por la madera! ¡Búscalo, Justi! ¡Vale con el teléfono, Diego! ¡Equipulante! ¡Aquí va el segundo! ¡Vale con el teléfono, el tercero, 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 el tercero. ¡Aplausos! ¡Aplausos!